hola cómo están todos y bueno hoy día les tengo un poco de una actualización para el blog manchuka11 les dejo la dirección acá en la descripción para que puedan entrar o desde aquí abajo si miran donde dice acá dice website o puedes ir en español dice página web aquí está el link solo apretan le hacen clic y la página es manchuka11.wordpress.com apretamos ahí y nos vamos al blog de manchuka11 este vídeo les estoy haciendo como un tutorial de más o menos no tanto como un tutorial sino más o menos mostrando más o menos de qué se trata el blog y cómo descargar algunos capítulos o verlos quizás por ahora sólo se pueden descargar algunos se pueden ver no todos pero se pueden descargar por ejemplo a ver tenemos una novela por ejemplo tenemos cuidado con el ángel acá estas son las novelas que hasta ahorita he puesto pero cada día iré poniendo más si quieren pedirme alguna telenovela especialmente me mando un correo por youtube o aquí me dejan un comentario en la parte sección de telenovela ok aquí está la parte de que de cuidar con el ángel y aquí están todos los capítulos del 1 hasta el 195 por ejemplo vamos a ver el 1 pues acá tenemos el capítulo 1 aquí les voy a explicar una vez que aprieten en ese enlace si quieren descargarlo aquí donde dice enter 10 y sale un código cualquiera en este caso y acá es para verlo verlo online simplemente acá aprietas tú donde dice view on mega video aprieta y eso es para verlo pueden sacar el play y aquí lo pueden ver acá lo pueden ver todo ok pero el límite es de 72 minutos así que con esto me refiero desde que sólo puede ver 72 minutos y luego tienes que esperar como dos horas y luego volver a esto es lo un poco pesado por ahora sólo hay esto porque recién está comenzando y necesito un poco más de tiempo para hacerlo o si quieren ver más de 22 capítulos que sea más seguido sin parar aquí no estamos en el enlace del mega plot ponemos el código en este caso es ane 9 y ponemos download file y aquí esperamos 25 segundos en mi caso porque yo tengo una cuenta no premium pero es una cuenta normal normal en su caso le va a salir 45 y así se pueden declarar varios capítulos acá también hay un límite depende a veces te deja en mi caso por ejemplo también es por donde estás en la zona y aquí vas en el lugar donde quieras y pones save o guardar y ahí lo vas a tener va a durar un poquito se va a mover un poco pero depende de la rapidez de cada computadora y bueno eso es todo por ahora luego ya estaré poniendo vídeos de cada capítulo para que lo puedan ver sin problemas y online espero que les haya gustado el vídeo y perdón por la rapidez estoy un poco apurado pero ese es el punto de que les quería mostrar bueno saludos bye gracias 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 gracias